En realidad hace bastante, hace como un año que se empieza a hablar, las primeras reuniones fueron más o menos en julio con el grupo y se fue sumando gente hasta ahora hace, no sé, 15 días que se cerró el grupo. Fue más o menos así, digamos. ¿Y quién propone el viaje desde Villa María? Desde Villa María lo organiza Marcelo Sogio Arato, que en realidad es de San Marcos y se va hace, no sé, 5 o 6 jornadas que se pone a cargo del grupo, digamos. Pablo, en tu caso viajás también en las próximas horas, vas solo, ¿cómo se encuentran los Villa María en ese área? No, yo me voy con otra chica de mañana y, bueno, regreso el 26, unos días antes, por el solo hecho de mis vacaciones, que no puedo terminar la jornada y también los vuelos, obviamente, no se podía conseguir los vuelos, los vuelos estaban muy altos, las tarifas, y bueno, conseguimos ahí entre medio una tarifa que se amoldaba mi situación y, bueno, por suerte pude ir. ¿Se conoce cuántos Villa Mariense van a viajar? ¿Aproximadamente ustedes que están allí en el círculo? Somos aproximadamente unos 30, sí, unos 30 aproximadamente que vamos a ir. Como ella decía anteriormente, dijeron algunos que iban, otros que no podían ir y no se sabe estimado el número exacto, pero sí creemos que unos 30 vamos a estar allá, Villa Mariense. Bueno, veíamos que muchos jóvenes del país han dicho diferentes cosas, rifas, vendieron objetos personales para juntar fondos y para poder ir. ¿Ustedes qué hicieron en particular? Yo en particular trabajé, no, estuvieron haciendo a nivel diocesano también venta de pollos, de empanadas, creo, varias cosas, a lo mejor a nivel parroquia, se fueron organizando más en grupos pequeños y no tanto a nivel masivo, digamos. ¿Cuánto cuesta aproximadamente este viaje, Meli? Aproximadamente sale 1.200 dólares el pasaje y unos 500 más o menos la estadia ya completa, son unos 1.700 dólares más o menos. Bueno, ¿por qué ustedes quieren ir? ¿Desean ver al Papa? ¿El deseo personal? ¿Cuál es de cada uno de ustedes que van a viajar? Y yo es la tercera jornada que en realidad voy y realmente vuelvo con unas pilas súper gigantes, te llena ver tantos jóvenes, tanto movimiento, tanta iglesia que a lo mejor en los lugares más chicos o en las ciudades no se ve, entonces realmente te recarga de pilas. Bien, en tu caso, Pablo, ¿qué te motiva ir? Mi motivación principalmente es seguir con las actividades acá en Villa María, con las actividades que tenemos en la Santísima Trinidad, en la parroquia, que formamos parte. Una de ellas son la sopa para el frío, darle el desayuno a la cárcel, y otras diversas actividades que van surgiendo y obviamente nosotros siempre ponemos la mejor predisposición para que se logre.